Con el Ministerio Público hemos tomado conocimiento de un hecho que se hubiera suscitado en horas de la madrugada del día de hoy. Esto en un domicilio de la urbanización Paraíso de la ciudad de Oruro, en el cual se ha procedido el levantamiento legal de un cadáver de sexo masculino de aproximadamente 22 años de edad, quien presuntamente hubiera sido agredido con un instrumento punzo cortante, aparentemente un cuchillo, por su hermano. Y esto ha generado la muerte de esta persona por desangramiento. Al momento de la intervención el presunto autor se hubiera dado a la fuga. En este momento se está practicando la autopsia de ley correspondiente, efectos de poder establecer con mayor presión cuáles han sido las causas prácticamente que han generado el deceso de esta persona. Se está emitiendo una orden de aprehensión correspondiente al presunto autor. Tras la realización de la segunda sesión extraordinaria 2021 del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental, se determinó las siguientes conclusiones. Se implementará la cuarentena rígida los días, sábados, domingos y feriados en los municipios de alto riesgo. Se suspende el desarrollo de actividades no esenciales que aglomeren a gente como ser, actividades culturales, políticos, religiosos, deportivos y sociales en el departamento. Además de la suspensión de bares, karaoke, discotecas, fiestas público-privadas, matrimonios, cumpleaños, fiestas de 15 años y otros similares, se profundizará el control de precios en farmacias y clínicas privadas. Se garantiza en todo momento y sin restricción alguna el transporte de abastecimiento de alimentos y medicamentos. Se realizarán las gestiones con el Ministerio de Salud y Deportes para inmunizar al grupo etario de 20 años en adelante. Se determina fortalecer las medidas de bioseguridad y control en los puntos fronterizos, tambo quemado y pisiga. Estas determinaciones estarán vigentes hasta el 15 de junio del presente. Este es un mensaje del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, Gobernador Dr. Johnny Vedia Rodríguez. ¡Juntos lo lograremos, Oruro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!